hola que los amigos de youtube y bien hoy traigo la segunda parte de los huevos sorpresa de escandalosos ahora con dos disponibles aquí tenemos a panda dice mega surprise plastic with compress candy y bien aquí tenemos el logotipo de escandalosos weaver birds y ahora trae los sellos de la muerte como muchos de ustedes le han estado llamando exceso de calorías exceso de azúcares aquí tenemos al oso pardo logotipo de escandalosos y ahora la descripción del producto en español mega huevos sorpresa de plástico con dulce comprimido y bien pues voy a darle otra vuelta para que puedan verlo y aquí están los ingredientes otra vuelta a pardo en español código de barra bondifiesta y bien ahora veamos el segundo huevo sorpresa tenemos a polar y pardo con un salvavidas con cara de pato y polar trae una hielera mega huevo sorpresa de plástico con dulce comprimido incluye dulce memorama sticker juguete sorpresa pensé que era juguete sorpresa pero no es juguete sorpresa junto y bien el logotipo de bondifiesta aquí tenemos a pan pan con un sombrerito de paja el sello de la muerte que yo se lo cambié de lugar por eso está raro no venía así venía como por acá y bien la descripción del producto en inglés los ingredientes y bien vamos a darle otra vuelta pues están bastante bonitos yo creo que ya vamos a abrirlo vamos a empezar con este huevo sorpresa y bien vamos a necesitar la pluma yo creo para hacerle un pequeño agujero ahí está y ahora vamos a ver qué es lo que trae espero que sea algo genial vamos a ver vamos a ver que también venga el catálogo de los otros juguetes disponibles claro está y bien pues es un yo yo vean un yo yo con una estampa de panda y por este lado tenemos a pardo también el mismo yo yo vea ahí está el yo yo ya tiene años que no juego con un yo yo bueno pues tienes que amarrarlo porque el lazo no lo trae así ya se despegó y bien aquí está el yo yo está bien pero pues ya saben que yo siempre tengo un problema con estas cosas de que sean estampas y no venga dibujado aquí es lo malo de estos productos que se puede despegar muy fácilmente por aquí están los dulces comprimidos con exceso de calorías y exceso de azúcares por este lado viene el catálogo de los demás juguetes bueno pudo haber venido un memorama unos stickers dulces y bien por este lado vean ahora trae un sujetador de celular que padre eso parece ser una pelota que fue la que me vino la vez pasada y un yo yo más bien es memorama sticker más yo yo sujetador de celular o pelota ojalá me venga este ese sí lo quiero creo que le daría un buen uso para grabar los vídeos aquí dejo el catálogo para el que le interese alguno de estos juguetes de megawo sorpresa y aquí viene en blanco solamente vamos a ver el memorama que vino en esta ocasión es el mismo polar que tenemos por aquí vamos a ver que otros personajes vienen y por aquí tenemos a panda con el gatito que en un capítulo encontraron que pues bueno es amigo de unos pumas aquí tenemos a pardo charlie con los osos y nom nom vamos a pasarlos uno por uno nuevamente para que puedan apreciarlos ahí está y por la parte de atrás solamente es cartón pues y para que no distingas cuál ficha es cuál y no hagas trampa vamos a abrir el de pozo pardo ya se está pegando esto por aquí vamos a ponerlo de este lado todo esto y bien ya llegó la hora de abrirlo estoy viendo dónde es más fácil creo que aquí hacemos la ruptura y ahora abrimos en línea recta para buenos de eso si no quieres dañar el dibujo que viene ahí si quieres conservarlo como es mi caso pues así le haces ya quedó espero que no venga un juguete repetido eso sí me dolería bastante y pues sí bueno no es repetido porque trae distintas estampas pero si es el mismo juguete vean es el mismo de hace rato la misma ilustración y si hasta con todo y panda con sombrero de paja por este lado tenemos uy cómo olvidar ese capítulo cuando audición para hacer el osito fresco el osito del cereal cómo olvidarlo y vamos a ver si viene no no viene amarrado así que tienes que amarrarlo tú nuevamente aquí están las estampas que vienen en este yo yo y por este lado el de la audición más dulce citos y por aquí vamos a ver si es el mismo memorama de hace rato pues espero que no espero que no pero bueno creo que eso no importa bien aquí está que son diferentes diferentes dibujos panda pardo vamos a ver quiénes están por aquí y bien son los mismos osos pero solamente son sus caras como podemos darnos cuenta y vamos a checar qué más trae pues el catálogo el mismo catálogo de la vez pasada o ahora sí trae stickers vamos a ver trae a iceberg es decir polar y ahora les dejo el catálogo para el que guste ver los juguetes pues ya solamente me falta conseguir este para que la colección esté completa la pelota ya la tengo el yo yo repetido y bien pues ya con eso completo la colección pues creo que ya es todo lo que viene o aquí hay un sticker de la vez pasada que no había visto y se los voy a mostrar aquí está la torre bien pues espero que te haya gustado este vídeo creo que ya es todo por hoy si ya son todas las cosas que vinieron dale like suscríbete comenta y nos vemos en un próximo vídeo para seguir abriendo más huevos sorpresa que ahora tengo mis dudas están prohibiendo poner dibujitos y mascotas en las golosinas así que probablemente sigan estos huevos pero ya no trae a los personajes es una lástima cuídense que estén muy bien y nos vemos en un próximo vídeo se despide polar bye bye